No hay nadie todavía? No Bueno, si alguien va llegando Avísenos por favor ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy saludando, recién empezamos con esto Diga, avísenme si se escucha por favor ¿Me escuchan? Digan sí, no O cualquier otra cosa que quieran decir Ahora vamos a Esperar a que se una Chavero Es la primera vez que hago un vivo Hola, Ángelo Nieles ¿Qué tal? ¿Cómo va? Uy, se está sumando gente, qué bueno Se escucha, ¿no es cierto? Uruguay, ¿qué tal? Bueno, saludamos Uruguay Gracias Indominus Rex Por saludar Hola Lionel, ¿cómo te va? Gracias por saludar, escucha Hola Fernando, a ver si te metes En menos de licitudo para estar en vivo En tu video, le voy a decir que no No, mentira Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido A esta charla que vamos a tener acá con el profe Chavero Hola Dami, ¿cómo andamos? ¿Se te ve? Hola ¿Me ves? México, sí, nos están saludando desde México Mirá, te da la vuelta a la cámara Fernando Ahí está, ahí te vemos Genial Che, qué raro es esto La primera vez que lo hago yo digo Así que bueno, vamos Sí, vamos a ver qué sale Tengo miedo Creo que voy a renunciar Chao, me voy ¿Me escuchás bien? Sí, ¿vos a mí? Sí, perfecto Hola El resto no escuche, no importa Lo importante es que nos escuchemos entre nosotros, nada más A ver si ahí se ve el volumen Mara Vallejo, hola Mara, ¿qué tal? Bueno, gracias No, no, dos cracks no No, gracias por mentir Bueno, vamos a esperar que se Sí, sí, sí Vamos a ver Mirá, Lucía Kraus Che, ¿cómo se puede eliminar a alguien de acá si a Lucía la eliminamos? Ya te ayudo con eso Dale, gracias Hola Lucía Lucía se suma siempre en los vivos Oh, qué pesado Digo, qué copado, qué bueno Hola Betty, ¿cómo vas? Ah, Betina, ¿cómo te va? Lula Ahí Lula comentó algo también Dijo que estaba a favor de uno ¿Eh? Bueno, hacemos lo que se merece la gente Arrima la mano Un saludo, ¿todo bien? Bueno, no sé cuánto esperar para empezar con esta charla Diría que arranquemos ahora ¿Cómo? Bueno, te escuché con un poquito de delay No sé el resto de la gente cómo nos escucha Mirá, vos, lo tuyo a veces se corta, Lauti ¿En serio? Oh, vos sabés que tenías miedo por la conexión de internet Ahí está, Juan Mauro Brian Más o menos Y es medio como que a veces se laguea lo tuyo No, es que yo hablo Yo hablo así Se escucha bien, dice Muriel, gracias Gracias Muriel Muriel comentó algo muy divertido también Sí, lo leímos Ahora vamos a arrancar con los comentarios Hola Nere Hola Nere Bueno Vamos haciendo una especie de introducción No sé, la idea de esta charla surgió Gracias Lula Ah, ahí, gracias Saludos Leonel Blanerea, Olis Bueno, la idea de esta charla Ay Mará Hola Ay Mará ¿Qué tal? Una profe Colega Entré como profe Mauro Bueno La idea de esta charla es hablar un poco sobre Sócrates Que es el mejor filósofo de toda la historia Sí Sí Y bueno, ya que estamos Hablamos un poquito sobre Nietzsche Ahí se sumó mi tía también Mi tía de Buenos Aires Amor por la filosofía, pobre Sí No, esa no es mi tía No sé Amor, bueno Hay gente ahí que tiene amor por la filosofía Genial Estoy preocupado por mi conexión Va, o sea No me voy a cortar Pero Oh Se ríe Betina Bueno Eso La idea de esta charla es hablar un poquito sobre Sócrates Y sobre Nietzsche Acá con el profe Chavero Yo soy Lautaro Él es Fernando Yo soy Lautaro Él es Fernando En nuestra ciudad damos talleres de filosofía Porque hay gente de otro lado También comentamos un poquito Y nos divertimos mucho Porque siempre nos peleamos Cuando hablamos sobre Sócrates Y sobre Nietzsche Al profe le gusta Sócrates Y a mí me gusta Nietzsche Oh, se cortó Fernando Me corté yo Oh, esto Ay ¿Me escuchaste, Fer? No, no, no te escuché eso Oh, bueno Dije que vos te gusta Sócrates No, eso no Menos mal Menos mal que no me escuchaste entonces Patrañas Diría Jorge Pinarello Te lo resumo ¿Querés empezar haciendo una intro de Sócrates? No No te queda otra Bueno Hola Virginia Coqui Ahí sí Coqui y Virginia ¿Cómo les va? Somos gente conocida Qué buena onda Qué copado Qué bueno Qué bueno Bueno A ver Sobre Sócrates No sé nada Solo sé que no sé nada de Sócrates Él tampoco Es un buen chiste Hola Mari Gracias Gracias Qué bueno A ver si escuché bien Mira Eleonora También está por ahí Se me corta Chavero Capaz que me lo corto yo Bueno No importa Tratemos de superar la virtualidad Como se pueda ¿Ok? Hola Eleonora Bueno Sócrates Sócrates es un filósofo Que vivió aproximadamente En el siglo V Antes de Cristo O sea Hace unos 2.500 años Hola Coqui Hace unos 2.500 años Más o menos Ahí extrañan mis chistes Yo también Chistes malos No dice chistes malos Fíjate Le bien Hola Brian De una Ahí va ¿Qué cosa de una Mauro? Chistes malos Ah Bueno Ponele Bueno Sócrates vivió aproximadamente Hace 2.500 años O sea Hace un montón de tiempo Y a mí me gusta Porque Sócrates de alguna manera Inició Toda una tradición filosófica Que Llega hasta el día de hoy Y para mí Sin Bueno No solamente para mí Sino para muchos Estudiosos Digamos Muchos especialistas Digamos Sin Sócrates No hubiera habido Filosofía Tal como la conocemos Hoy en día Sócrates inaugura Una tradición filosófica Que da un giro De alguna manera A la filosofía Que se venía Haciendo La filosofía Que se venía Intentando hacer En los comienzos De De la historia filosófica Pongamos de ¿No? Sócrates lo que hace Es dejar de pensar En la naturaleza Como hacían Los filósofos Presocráticos O filósofos De la naturaleza Justamente los filósofos Anteriores a Sócrates Se llaman Presocráticos Por eso Porque el tema De Sócrates Es nuevo Y deja atrás De alguna manera Lo que venían Pensando los demás Lo que venían Pensando los demás Era sobre la naturaleza Cómo se origina La naturaleza Cuál es el elemento Que compone Toda la naturaleza Y Sócrates Propone un giro En la filosofía Que tiene que ver Con pensar Cuestiones más humanas Más sociales Y entonces Comienza una búsqueda Que empieza Y acá les digo Una de las cosas Que a mí más me gusta De Sócrates Que empieza Por reconocer La propia ignorancia Sócrates Por el oráculo De Delfos Era considerado A ver Esta es una historia Un poco más larga No la quiero contar toda Pero a Sócrates Lo reconocían En aquel momento Como la persona más sabia De todo Atenas Y Sócrates Se pregunta ¿Yo sabio? Si hay un montón de cosas Que no sé Ahí está el DJ Cande dice Que quiere volver Al secundario Yo por lo menos Traño un montón Las clases presenciales Bueno Paréntesis Entonces Sócrates Es considerado La persona más sabia De todo Atenas Y Él se pregunta ¿Cómo yo voy a ser sabio? Si hay un montón de cosas Que no sé Hay un montón de cosas Que no conozco Entonces Pensando Reflexionando Sobre esa verdad Todo mal Virginia Ya va Ya va Ya va Esperá Ah bueno Ahora vamos a comentar Algo de eso De los team Bueno Sócrates Reflexiona Sobre esa supuesta Sabiduría Que le había concedido El oráculo Me estoy enojando Me voy a ir Me parece que quieren Que hable vos solo Fernando Hola Guille Sí Socrates Por favor Bueno Entonces Sócrates Reflexiona Sobre esto Que le decía Sobre este Conocimiento Que supuestamente Él era La persona más sabia De todo Atenas Entonces pensando Dice Claro O sea ¿Cómo voy a ser yo sabio Si lo único que sé Es que hay un montón De cosas que no sé? Entonces En esa ignorancia Sócrates funda Su propia sabiduría Gracias Guille Guille Escuchame Gracias Frank Guille me banca Pero aguanten Aguantame un toque Bueno Chiste mal No estoy llorando Entonces ¿En qué consiste La sabiduría Según Sócrates En reconocer La propia ignorancia? Ya llegamos Sí Sócrates Reconoce A ver Sócrates dice Que la sabiduría Consiste en poder Reconocer La propia ignorancia Y eso para mí Es fundamental Para hacer filosofía Pero también Para una especie De humildad De la vida ¿No? Bueno Pasa otra cosa Que tiene relación Con esto Entonces Guille vino por el bardo Y sí estoy bien Porque nos vamos A pelear mucho Con Chavero Es la idea Entonces Sócrates Destruye Todo Digamos Destruye O queda A partir de su ignorancia De reconocer Su propia ignorancia Comienza A hacer una búsqueda Filosófica A través de la pregunta ¿No? Empieza a preguntarle A la gente En su ciudad En su pueblo En su polis Si va a estado En Atenas En aquella época Empieza a preguntar Por definiciones O sea Empiezan a charlar Y te empiezan a hacer Preguntas a las personas A ver si Puedes definir Por ejemplo La valentía Si puede definir La felicidad Si puede definir El amor Etcétera Sí Aymara Para hacer ciencia No sé No lo diciendo Bueno Entonces Gracias Aymara Entonces Me perdí Ah eso La constante pregunta De Sócrates Esa es otra de las cosas Que a mí me Me parece muy interesante Me gusta Y creo que también Inaugura la filosofía Como un constante preguntar A Sócrates Le decían el tábano Porque era como Una especie de mosquito Así grande Pesado Molesto Picaba 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 Más o menos Como chavero Digamos Eso me gustó Ya me tocó el corazón Propongo empezar A decirle ahora Chavero Tábano Sí En todos lados Bueno Eso Y por último Una de las cositas Que quería comentar Es que a Sócrates Lo que emprende Es un camino Hacia la búsqueda De la verdad Que a partir de ahí Mirá Milagros Platé También Hola Mili Bueno A Sócrates Le interesa Buscar la verdad Y acá es uno De los puntos Donde va a polemizar Un montón Con Nietzsche Mejor dicho Nietzsche Va a polemizar Con Sócrates Porque según Sócrates Por lo menos Por la tradición Que tenemos A partir de La herencia platónica Digamos Sócrates Buscaba una verdad Única A través de la pregunta A mí lo que me gusta De Sócrates Es la búsqueda De la verdad De una excusa Para el constante Preguntar Para la constante Pregunta Estoy buscando la verdad Todo el tiempo Entonces estoy filosofando Todo el tiempo Estoy buscando la verdad En todo momento Y eso a mí también Es otra de las cosas Que me gusta De Sócrates Y bueno Eso No creo que ahora Haya que hacer Mucho más sobre Hablar mucho más Sobre la vida Y el pensamiento De Sócrates Y eso Porque la idea Bueno Era como hacer Un contrapunto Para que haya bardo Para que nos peleemos Decí que no Que no estamos En el mismo lugar Fernando Porque así no podemos Llegar a la A la Pedida física Exacto Así que bueno Eso es una cosita Que quería comentar Después puedo agregar Más cosas Pero a ver A ver qué tenía Para decir Bueno Hola para todos Algunos no conozco Mira Lo primero que quiero decir Es por qué me gusta Nietzsche Porque ganó la encuesta O sea Por choreo Ganó la encuesta Hicimos una encuesta Recién Así Así Ya está O sea Empezó y terminó ahí El problema Se terminó O sea El que No se dijera No 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 Eleonora No perdón Hicimos una encuesta Ganó Nietzsche Por choreo Por choreo Si fuera presidente Ya está No se va Ni a un Ni a un balotaje Ya está Ganó Punto Y nunca entendí bien Por qué gana por choreo Nietzsche Porque es algo que realmente Me complica la existencia Desde que lugar Pero vamos a ser rigurosos Y vamos a hablar primero Un poquito Para alguno que se haya olvidado Las encuestas mienten No Esta encuesta es 100% A ver Nietzsche es un autor Que como muchos deben saber Y los que no lo estamos diciendo Nace en Alemania Es un autor del siglo XIX No pero es así Solo por eso Obviamente Ganó por las encuestas O sea A ver Si Nietzsche tiene un carpincho Nietzsche escucha metal No sé Nietzsche es rock and roll A ver Claramente Hay una diferencia Abismal O sea Nietzsche escribió Sabía escribir Sócrates No se sabe Si escribía A ver El tipo El tipo Básicamente Creo yo Que Nietzsche Representa Para muchos Y para mí Personalmente Una persona Que De repente Por el estilo De escritura Que tiene Nos representa A muchos En una inquietud En un deseo En una voluntad En una voluntad De pensar Cosas diferentes ¿Quién era Nietzsche? Gana porque el otro Uy se me fue A ver Nietzsche era un autor Gana porque el otro Tiene 1400 años Ay, pará Ah, Fran Dice Gana porque el otro Tiene 1400 años Nietzsche escribió Hace 140 Sabe cómo hablar A los pibes Sí No creo que sea Solo eso Yo Aguante el bigote Totalmente A ver Creo que esta Esta discusión Empezó a ganar O sea Es fácil Es muy fácil Hablar para deslinchar Pero A ver Déjame decir una cosita Gana por popularidad Gana por popularidad Y la popularidad No siempre Tiene que ver Con lo mejor No en eso estoy de acuerdo Mirá Yo creo Principalmente Que podemos pensar Este debate Desde dos lugares Primero y principal Desde un punto de vista Personal Yo creo que Nietzsche Es quizá En muchos sentidos Más conservador Que Sócrates En algunos lugares Y ahí Leonora lo dijo Muy bien A ver En un cierto sentido No sé si en el sentido Filosófico Pero en un sentido Más científico Quizá Era más conservador Nietzsche Que Sócrates Precisamente por algo Que vos dijiste Al principio Vos dijiste Sócrates Rompe Con el tema De discusión Dominante De la época Para proponer Una discusión Que era Diferente En este caso Yo creo que Nietzsche Lo que anhela Es No sé si romper Con el discurso Sin descartar La filosofía Y hacerse cargo De la ciencia Ahora ¿Cómo puede ser Que nos guste Un conservador Así? Desde una lectura Muy personal Ojalá que los que comenten Acá Podamos sumar Y hacer preguntas Pero Nietzsche Tenía algo Que no tiene Por lo menos El Sócrates Que nos muestra Platón Que es La pasión Por algunos elementos Yo creo que A todos nosotros Nietzsche Nos dice Desde el punto de vista De ese constante Ir a la ruptura De ese constante Parecer Que está cuestionando Porque cuestiona todo Y creo yo Que esa pasión Que tiene Sobre todo Como escritor Los que Por ahí Todo lo que lo hemos leído Lo que estamos acá Seguramente que sí Creo que Yo tampoco El arte Es hacer creer que sí Cuando en realidad no A ver Creo que en parte La pasión que él tiene Por cómo reescribe Y lo que escribe Y los temas que toca Creo que De alguna manera Conmueve Ahora Hace un tiempo atrás Cuando Repensé Por qué me gusta Nietzsche Una de las cosas Que me di cuenta Tenían que ver Principalmente Con Este intento Que él tiene De hacer una crítica Y sobre todo Esta Intención Que tiene De hacerla Desde el punto de vista Desde Que él dice A ver Yo hablo Para la gente Que todavía no vino Yo no hablo Para los que están A ver Ahora volvemos A tu comentario Vir Porque está bueno Lo que estás diciendo A ver Exactamente A ver Nietzsche Es un autor Que yo creo Que es como Un campo Fecundo Donde surgen Un montón De ideas Es un tipo Que vos lo lees Y no te dice Indiferente Es un filósofo Que no es filósofo Porque Tiene una potencia Su escritura No, todavía no contestamos Ninguna pregunta No sé quién sos Octa01 Pero no Es Octavio De la escuela ¿Cómo, cómo? Octavio De la escuela Ah, hola Octavio De la escuela No lo tuve No, no lo tuve O no sé Generalmente No me acuerdo De nadie A ver Sí A ver, a ver Creo yo En principio Que Nietzsche Es un autor Que tiene Primero una potencia Al escribir Que ni siquiera Platón la ha tenido Y eso Que era un gran escritor Esa potencia Casi autodestructiva En su forma De pensarse Que es imposible Quedar indiferente Cuando uno lo lee Por otro lado Escribo también yo Y parece ser Que muchos también Que El pensamiento Que escribe Eso de Platón Y que Nos hace hablar A Sócrates Y todo lo demás Estableció Ciertos parámetros Que Por decirlo así Nietzsche Creo que Tuvo que romper Porque Entendía Que su sociedad Se degradaba Y aún así Todo Pensando en su sociedad Nos habla todavía A nosotros Todo el siglo XX Creo yo Es repensado A través de algunos Pensamientos De Nietzsche Y esa potencia Esa visión Esa profundidad De un tipo Que es capaz De pensar Casi proféticamente En el análisis Nos toca De todas maneras Posibles Y creo yo Que si acá Tenemos cierta audiencia Y en clase Tenemos inquietudes Y todos pensamos Filosóficamente De alguna manera Es porque En el fondo Todos sentimos Esa necesidad A la cual Nietzsche nos habla Por lo cual Para seguir Con el espíritu De esta conversación Nietzsche es mejor Perdón Me estábamos a risa No quiero que se pierda En el tono conciliador No nos perdamos Esto no es conciliador Todo esto viene a demostrar Que Nietzsche es mejor Porque Es un tipo Que Te pega en la pera Y no te deja Bien parado Y Sócrates No sabemos Lo que dijo Frácil Nietzsche Te pega en la pera Es buena esa Olvídate Sí Bueno La manera De escribir de Nietzsche Es muy atrapante Y también Qué sé yo Este concepto Que tiene él De la filosofía Del martillo Destruir Todo Una mara Se la da en la pera Sí Recontra Su muerte Tiene mucho que ver También con eso Con Que se la daba La pera Me perdí Lo que iba a decir Me perdí Cómo te iba a contestar No hay forma Bueno No No Que Nietzsche Eso está bueno Como decís Que Nietzsche Reinicia Una nueva ruptura O sea La historia De la filosofía De alguna manera Tiene que ver Con la historia De rupturas Históricas Digamos Con filósofos anteriores Para proponer Algo nuevo Ha habido Rupturas Muy radicales Creo yo Que la de Nietzsche Es una La de Sócrates Es otra La de Kant Podemos proponer Otra La de la media También se produce Fuerte Exacto ¿Quién dijo ¿Quién dijo eso? Muriel Mirá Mirá Muriel Lo que dice Que nada No importa Bueno Antes Fran Decía Que Sócrates Tiene dos milenios De historia Y que Nietzsche Digamos Contesta Recién ahora Entonces En ese punto Nietzsche Corre con ventaja O sea Nietzsche Es como si fuera Michael Jordan De ahora Hablando contra Jerry Cross Me tira con nada Que ver Después lo cierro Pero No sé si vieron El documental Me metí en una Que como salgo De acá ahora Bueno Ay No sé cómo seguir Michael Jordan En el documental Que salió ahora Hace unos días Critica a Jerry Cross Y Jerry Cross Está muerto Entonces no puede Responder En el documental Tampoco tiene palabra Nietzsche hace una Crítica similar Porque critica a Nietzsche Le da con un caño En todo momento Y Nietzsche Escuchame Y Socrates No puede defenderse Entonces ahí Corre con ventaja Que esté muerto No es excusa O sea Que esté muerto Alguien No es excusa En esta discusión Y el contexto histórico Tampoco es excusa Perdón Eleonora Que discreste Porque acá De lo que se trata Es de hacer discusión Futbolera De café Berreta A ver Quién es mejor Punto A ver Todos sabemos Que Nietzsche es mejor Las encuestas Lo dijeron Eso no hay discusión Posible O sea Mirá lo que dice El auto te pide Leela vos en voz alta A ver qué dice Che Si es tan bueno ¿Por qué se murió? ¡Claro! Al arriba De ser Lo que no importa Qué difícil Le he hecho A Nietzsche A Sócrates No lo frienzoniaron No, al contrario Fue Sócrates El que frienzonió Frienzonió Palabra Asquerosa Alcibiades Alta historia ¿Se la puedo contar rápido? Por fin Ya está Hola Lauta Toda esta charla Va a ser pura Hablas Femadas Ponele Sócrates Era una persona Muy codiciada Por los hombres De Atenas En su época Y Alcibiades O sea Sócrates Por su intelecto De alguna manera Y Alcibiades Era la persona Más codiciada En Atenas Por su aspecto físico Entonces Retomar los comentarios Pues Chabar Olero Para después Entonces Bueno, sí Para Entonces Digo esto Todo por el comentario Ese De la friendzone Que plantean Alcibiades En un momento Se queda una noche Alcibiades Era un tipo Refachero Que tenía Todos los hombres Estaban atrás De Alcibiades Y Alcibiades Le gustaba Sócrates Entonces Una noche Se quedan solos En un lugar Y duermen juntos Y Alcibiades Se pasó Toda la noche Pensando Bueno, ahora me van a encarar Ahora me van a encarar Ahora me van a encarar Y Sócrates No se encaró En ningún momento En toda la noche Alcibiades Entonces Después Esto está en el banquete Llega Alcibiades Al banquete Re borracho Y le reprocha A Sócrates Y vos ¿Por qué no me encaraste? ¿Qué sé yo? Si yo tengo toda la facha Vos deberías querer Estar conmigo Así que bueno Para cerrar esto Sócrates Friendzone Si existe el término Si lo inventamos Alcibiades ¿No sabías? No veo No, no Me perdí Me perdí chismes Uno En la facu ¿Cómo? Se armó el Culebrón Dijo ahí La Turi Ah, sí Exactamente Esta clase De lo que se trata Esta clase De lo que se trata Es perder el poco Respeto que habíamos tenido O sea Una vez dijimos Si tenemos algo De respeto Y dignidad Hay que buscar La manera De perderla Lo estamos logrando De una forma Totalmente exitosa Nunca Nunca hemos tenido Aguantenos Exacto A ver Creo yo también Que es bueno Plantear dos o tres temas Para que todos Podamos charlar Y esto un poco Abriendo la discusión Y la charla Para todos Y cuando pensamos Con Lautaro Esto que surgió Hace un rato Porque teníamos ganas De charlar de esto Decíamos que era importante Y ahora los invitamos A todos Que formulen preguntas Y que hagan preguntas Como si estuvieran Entrevistando a Nietzsche O a Sócrates Que tengan que ayudarnos A pensar Cuál de los dos era mejor O sea Hace un rato Uno de los muchachos Que conocemos Nos hizo la siguiente pregunta Y ahí queremos Que siga la charla Y vamos a tratar De mechar algo De filosofía con esto Hace un rato Uno de nuestros amigos De uno de los talleres Nos hizo la siguiente pregunta Si alguno de los dos Hubiera sido peronista Y es una buena pregunta Y acá vamos a retomar A ver Vamos a hacer la pregunta Del profe Lautano Para vos Sócrates Hoy hubiera sido peronista Me tengo que ir Porque se me hace tarde Para una reunión Lo lamento Nos vemos Mirá Yo creo Ahí está donde yo Creo que sí A ver No sé si bueno o malo Si mejor o peor Pero sí peronista A ver ¿En qué me vas? Nietzsche no era una persona Particularmente popular No era alguien que le gustara Que la gente No sé Se moviera socialmente A ver ¿En qué me vas? Le molestaban los socialistas De eso Él le hubiese gustado Que socialmente Todo esté igual Incluso cuando él Hablaba de la moral Hacía una Encendida defensa De la moral de Amos De lo noble Y cuando decimos noble Nos referimos a El conde El marqué Y el duque En ese sentido Creo yo Que Por peronista Muy mal Pero podemos Asimilar a popular Sócrates Tiene un punto a favor Mirá Para que veas Que soy bueno Y te doy letra En esto Le damos la derecha Al pelado O sea Era peronista ¿Vos cómo lo veas? Para mí sí Para mí Nietzsche No Un poco por esto Que vos decís Digamos Ese rechazo De alguna manera A lo popular Un pensamiento Digamos Una idea Bastante editistas Yo creo que Sócrates En ese sentido Hay que ver Porque también El peronismo Es muy complejo Entonces Esa pregunta Naturalmente Estamos convirtiendo En Boca River Todo esto ¿No? Un Boca River Digamos Ni Perón Ni Nietzsche Ni Sócrates ¿Por qué Tienen el nombre de Perón? Ni Perón Ni Sócrates Ni Nietzsche Digamos Creo que Tienen una Esa una cuestión Tan polar Digamos No sé si es Boca O River Pero es interesante Para pensarlo Yo creo que Sócrates Digamos Tenía un espíritu Más Popular Sócrates Tenía Un Una búsqueda Digamos Mucho más Hacia la Hacia la El bienestar General Del pueblo Se volvía Una cosa Y en ese punto Es más Hasta Sócrates De alguna manera Esto es más complejo Pero resumiendo Un poco A Sócrates Decidió morir Antes De negarse Mejor dicho Antes de De contradecir O de fallarle A las leyes De su ciudad No sé Eso de alguna manera Es lo que pienso Pero no No sé ¿Qué? ¿Cómo? A Candela pone Sócrates El primer peronista Sócrates Va a volver O ya volvió Compañero Sócrates Justo para ver Estas blasfemias Dicen Sí, bueno Pura blasfemia Todo esto Va Sofía También Diría Homero Simpson Sí, mirá la pregunta De Candela Que dice más arriba Para Le contesto Pero no era rápido A Sócrates No le gustaba La sofía Estaba peleado Prácticamente a muerte De alguna manera Los sofistas Impulsan La condena a muerte Hacia Sócrates Entonces no Es más Tenía una posición Sobre la verdad Opuesta Y Candela Pregunta ¿Cómo hubiera sido Nietzsche En la época De Sócrates? Qué interesante A ver ¿Cómo hubiera sido El cruce de época? Uy, me perdí En todos los comentarios A ver ¿Cómo hubiera sido Nietzsche En la época De Sócrates? Mirá Yo creo que Nietzsche Hubiese sido Un naturalista Porque Nietzsche Cuando digo naturalista Me refiero a cualquier Presocrático Que habla del Arjé Porque creo que Nietzsche En el fondo Es un científico Frustrado ¿En qué sentido? Nietzsche no No estudió de filósofo Nietzsche estudió de filólogo Es decir Era un tipo Que estudiaba la cultura Bueno, ahí volvemos Ahí tengo que darle La derecha a Leonora Que hace un comentario antes Ella hablaba De la diferencia De contexto Como siempre Muy apropiado Pero el tema Es el siguiente A ver Si entiendo Que la filología Corresponde A una rama Del conocimiento Que es como Que nutre Al saber científico Muy variado Que nutre La misma filosofía Pero que tiene Un rigor De fuente De estudio Más cercano A la historia En cuanto a la lectura De lenguas Antiguas De documentación Creo Y lo asimilo Mucho más Al estudio De la ciencia Como la entendemos Hoy más dura Por eso Creo yo Que si tuviésemos Que transpolar De una época A otra Lo veo Más cerca A los naturalistas Que a los moralistas Por más Que hubiese hablado De todo Yo creo Que no hubiese sido Indiferente A ninguna discusión Que hubiera planteado Sócrates Hubieran agarrado a piña Porque Él era un tipo Como todos los filósofos A ver En esto son todos Los filósofos Igual No es que Es un tema Que los convoca Creo que Los seducen Todos los temas Es imposible Ser indiferente A los temas Ahora Si creo Que en su vocación Hubiese estudiado Alguna disciplina Un poco más Cercana A la ciencia Que al devenir Ahora Nietzsche En la época De Sócrates Sigo hablando De la pregunta De la época De Sócrates Y creo yo Que ¿Por qué hablo De todo esto Así? Un breve dato Biográfico Para los que están Escuchando Nietzsche Yo les dije No estudió Filosofía Él estudió Filología Él estudia Las culturas Antiguas Él estudia La cultura griega La cultura nórdica Él era un conocedor Muy profundo De las lenguas Muertas Y a partir De ese conocimiento Tan hondo Tan hondo De las culturas Antiguas Él elabora Este pensamiento Sobre la tragedia El origen de la tragedia Y cómo eso Lo fue llevando Al pensar de los dioses Cómo él lo lleva A la muerte de Dios La comprensión profunda De cómo los dioses Son gestados En cada cultura Le venía de su formación Filológica Basado en eso Y en este mamarracho Que estamos haciendo De cambiar de época A toche y moche Creo yo Que podemos pensarlo O yo por lo menos Lo pienso Más filólogo Más científico Que un tipo Que habla solo de moral Creo yo ¿Qué otras preguntas Vamos a ir contestando? Mira Si querés Paso un poco A comentar Los resultados A ver De los resultados De las preguntas Que hicimos Para que ahí dice algo A ver Fran El auto te pide Fran Ahí está Marianela Lucas ¿Cómo les va? Hola Fran dice Creo que justamente Por ser filólogo Defendía a los sofistas Y creía más En el poder del lenguaje Como productor De verdades relativas Que la búsqueda De la verdad absoluta Que buscaba Sócrates Sí Sí También ahí tenemos Que darle a la derecha Muchos que comentaron Que el contexto Juzga un papel O sea Nietzsche Es hijo De un fracaso Que es la filosofía De 1900 años O sea Él Él creo yo Que en esto Si el contexto De su historia Es crítico Él se para Habiendo Visto Como A su criterio Naturalmente Todo el proceso Iniciado con Sócrates Que es el cristianismo Todo el idealismo Alemán Kant Hegel Para él Fracasa Y ahí es imposible Separarlo de su época Porque él no hubiese Quizá hubiese sido Más optimista De la filosofía Si estuviese hablando En la época de Sócrates Quizá hubiese sido Amigo de Sócrates Probablemente Es que Claro Ahí sí tiene la ventaja De decir Mirá Sócrates Vos me haces Fuera el tarro Parado Mil y pico De años después De analizar todo Con el diario del lunes Ahí sí juega El diario del lunes Fundamentalmente Juega el diario del lunes Porque él tiene Mil y pico de años De filosofía encima Y a su criterio Fallaron Dramáticamente Dramáticamente Y acá Me permito discrepar Con Kande Que pone Que está de moda El modelo revolucionario Mirá No No Porque Nietzsche Es un autor Que ya se lee Mucho tiempo antes Que nosotros Nietzsche Lo han leído Todos Los grandes filósofos Del siglo XX Filósofos De todo calibre Desde los existencialistas Hasta los metafísicos Como Heidegger Lo han leído Autores como Foucault Y estamos haciendo Con estos autores Camus Tipos que Estamos hablando De casi todo el siglo XX Lecturas Relecturas Interpretaciones De Nietzsche Son Bastante más antiguas Que nosotros Por eso Creo yo Que no es Una moda Si creo Que hay Un auge Comercial Por decir así Un auge Popular Que está bueno A partir de este Surgimiento De la filosofía Por grandes difusores ¿No? Como nosotros Como Darío Y demás ¿Verdad? Pero Creo yo Que Nietzsche No es solamente Una moda Creo que es Un autor Bisagra Para muchos En el siglo XX No sé Si habría Foucault Si no hubiera Nietzsche No sé Si hubiera habido Un montón De autores ¿Cómo lo ves vos A eso? Sí, sí Totalmente De acuerdo Pensamos que Nietzsche Digamos Toma A ver Todo empieza De alguna manera Eso es la tradición Kantiana Cuando Schopenhauer Trata de Determinar De alguna manera El Pensamiento Kantiano Cuando propone Digamos Que toda La naturaleza Es una Voluntad Irracional Ingobernable Ingobernable Uy Hay un montón De comentario Es una Voluntad Irracional Que Después se retoma Nietzsche De alguna manera Eso lo pone Él lo pone Bueno Esto es más El odionisíaco ¿No? En esa fuerza Que ahí tiene que ver Con una de las preguntas De Octavio Que había hecho Sobre El ser humano Como un ser Irracional Después lo contestamos Eso Entonces Nietzsche Propone Como que toma Eso de Schopenhauer De De La profunda A ver Del carácter Irracional Del ser humano Y lo pondera Ahí se produce El cambio Con La tradición Filosófica Racional A eso quería llegar Y Esa cuestión De ponderar De poner por encima Lo irracional Creo yo Que ahí Está uno De los puntos Principales Que produce Toda la La serie Digamos De filósofos Posteriores ¿No? Como que hay una Una especie De caída De la razón Hay una caída Claro Ahí dice Fran Que Foucault De Léves De Ridal Y Otar Son hijos De Nietzsche ¿Sí? Y hay como una caída De la razón Porque pensemos Que el iluminismo La época Prácticamente Anterior Digamos A Nietzsche Nietzsche Escribe Segunda mitad Del 1800 Y el iluminismo Tiene su foco Su foco Su Su auge Más o menos En el año 1800 Y después De eso La razón De alguna manera Cae Ese progreso Supuesto progreso De la razón Cae Y entonces Ahí Nietzsche Como que Toma esa fuerza De lo irracional Estoy pensando ahora Por eso quizás Por lo menos Mi cabeza Está un poco confuso Pero estoy pensando En esto De la De la herencia Posterior a Nietzsche Creo que ahí Se produce El cambio Fundamental Que es Ponderar lo irracional Por sobre lo racional En esta disputa Entre lo apolíneo Y lo dianisíaco Que lo apolíneo Tiene que ver Con lo racional Mientras que lo dianisíaco Tiene que ver Más con lo irracional Más con lo instintivo Principalmente Con lo instintivo Bueno, eso Sí, mira A ver Personalmente Yo creo que Ahí Estaba leyendo Las preguntas Por eso Estuve medio Prestando atención A lo que leía Y hay varias preguntas Que se atraviesan Por la misma cuestión De los sofistas Y de Sócrates Los sofistas Nietzsche Y el contexto Y Nietzsche Y la época Que es sensible Porque la época nuestra Es sensible a la crítica Y al escepticismo A ver Me parece que hay que Encuadrar estas preguntas Bajo algunas líneas Que pueden agrupar Muchas respuestas Primero y principal Nietzsche y Sócrates Comparten la misma voluntad Que es la voluntad De encontrar una verdad Un camino Difieren, creo yo En el cómo Pero la búsqueda Es la misma Sí, Eleonora Surge en el siglo XIX Con Freud Ahora bien Y Freud Toma O Roa De Schopenhauer ¿Cómo? Freud Toma O Roa De Schopenhauer Se nutren Chorean Palabras más Palabras menos A lo que quiero llegar Es lo siguiente Hay algo Que los hermana En su profesión Que es la búsqueda De un camino Al conocimiento Van a diferir Muchísimo Van a diferir Mucho En el cómo Creo yo Que lo que hace Nietzsche Es Reinterpretar La historia Del pensamiento Filosófico Reivindicando Una tradición Que La academia Dejó de lado ¿Verdad? Él reivindica La sofística En el sentido De que No hay una verdad Posible Si no hay Interpretación Si no hay Construcción Si no hay Múltiples discursos Lo que hoy Llamamos Relativismo Ya lo habían Planteado Los sofistas Y Sócrates Se encargó De darle Con un fierro Platón Aristóteles Y la oficialidad De la filosofía Retoma Desde ahí Ahora Acá donde viene El punto Nuestra época Es en gran parte Nuestra época Criticona Escéptica Desconfiada Porque hubo Nietzsche Porque hubo Foucault Y nos enseñaron A pensar Críticamente No es Creo yo Uno habla así Meio Dogmáticamente Pero Sepan entender Que es una forma De expresarse Creo yo Que nuestra época Fue moldeada Por estos autores Ellos nos enseñan A pensar Críticamente Quienes estudiamos Pedagogía Sabemos Que la escuela Fue repensada Críticamente A partir de la escuela Crítica Desde Foucault En adelante Se nos enseña A pensar El lugar De los salones El uso Del poder En el aula El uso De los silencios De la palabra Si tuviésemos Que hacer un análisis De este tipo De charla Totalmente vertical Y poco democrática Estos autores Hubieran hecho Una panzada Pero Previo a la segunda Guerra mundial Previo al nazismo Estas cuestiones Todavía se estaban Cocinando Y fueron los autores Críticos Producto de la lectura Que hizo Aniste Producto de El construir De Foucault De Deleuze Que nos hicieron ver Que no hay verdad Que hay interpretación Por lo menos Así se piensa Les recomiendo mucho Hoy una nota Que después si quieren Les subo Sobre el arte El feminismo Y la construcción De discurso Que hacen en el diario La Nación Realmente es para discutir Agarrarse a los pelos A las trompadas Con el autor Y con cualquiera Que la lea Pero Se está dando Un debate De la construcción Del sentido Y creo que ese De permanente Debatir Es en parte Y somos Gran parte Hijos De estos señores Que nos enseñaron A pensar de esta manera Yo creo que Nietzsche Tuvo Y tiene Esa potencia De haber partido La filosofía Y el discurso Dominante Y el siglo XX Nos enseñó Que tenía razón ¿Verdad? Hay un autor Seguramente Algunos reconocidos Yo siempre la cago Que decía Que Nietzsche Y Nietzsche Marx Y Freud Son los tres maestros De la sostenibilidad Porque esos tres tipos Demolieron Las instituciones Ideológicas Del siglo XX ¿Verdad? Y eso es una frase Súper interesante Para analizar Entre el inconsciente El dios ha muerto Y la muerte Del capital Que anuncia Marx Tenés para hacer bosta 99% De las instituciones Del siglo XX Por eso Creo que Nietzsche Es el mejor Porque tuvo Esa capacidad ¿Verdad? Si Sócrates Nos esclavizó Con el ser Con la verdad Fija Con un cristianismo Opresor Con los dualismos Porque el dualismo Platónico En parte Es hijo de Sócrates Y hoy todavía Estamos padeciendo El dualismo Platónico Nietzsche Nos liberó Por eso Pregunto Ya no sabe Más que decir ¿Cómo es? A ver Porque no te vi Porque estaba No sé ¿Cómo es el dualismo ¿Te lo baile de nuevo? Sí Ahí está Bueno No cante Victoria todavía Pienso Sócrates No hizo lo mismo De alguna manera En su época ¿Cómo? ¿Perdón? Para que Están haciendo Preguntas Interesantes Laura pone Nietzsche Nos liberó De Sócrates Y pero Sócrates También nos liberó Me parece a mí ¿No es cierto? Nos liberó A ver Lo voy a decir Con estas palabras De la opresión De no pensar Por uno mismo Está bien Dicho Sí O sea Sócrates Lo que hace Es Por lo menos Según la tradición Que conocemos ¿No es cierto? Porque Como decía Creo que Lucía Antes decía Que Sócrates Al no escribir Nada Todo lo que Todo lo que se Conoce De él Son interpretaciones De alguna manera Yo creo que Lo que Nietzsche Hace Es discutir La La noción Platónica De Sócrates La idea Platónica De Sócrates Hay que ver Si Porque esto Que vos dijiste Algo muy interesante Y que Gracias a esto Que dijiste Vos vas a perder O al menos Empatar Vos dijiste Nietzsche Comparte con Sócrates La intención O la voluntad La vocación Bueno Exacto Y yo lo tenía anotado Acá Una similitud Como para hablar ¿No? Para proponerte Porque Sócrates Reconoce Su propia ignorancia Sabe que no sabe Y Nietzsche Busca destruir Toda la moral precedente Nietzsche Busca Hace un Un proceso Similar Al socrático Después Platón Postula La verdad En otro plano En otro mundo Etcétera Donde Tengo acá Anotado Según Nietzsche Lo que hace Platón Siguiendo a Sócrates Es Convertir A la Acá A la verdad A los conceptos En momias Conceptuales Dice Nietzsche Cuanto los filósofos Han manejado Desde hace milenios Eran momias Conceptuales O sea Conceptos Fosilizados Cosas Digamos Digamos De alguna manera Buscaban Según esta interpretación ¿No es cierto? Los filósofos Según esta Estalística De Nietzsche Buscaban Llegar a un concepto Para Fosilizarlo ¿No? Momificarlo Entre comillas Pero yo creo Que eso no es fiel Con la actitud Socrática Por eso Empecé Esta charla Diciendo Que Sócrates Al ser El pensador De la pregunta Constantemente Haciéndole preguntas A los demás En su actitud No buscaba Momificar el saber Sócrates Por lo menos En los diálogos platónicos Nunca llega A una verdad Mejor dicho A los diálogos Socráticos Porque los diálogos Platónicos Se dividen En dos o más partes Los que se dice Que lo que expone El pensamiento Socrático Y a partir De la República Más o menos Del libro 2 De la República Me parece que va por ahí Hay análisis de esto Como que Platón Empieza a proponer Su propia teoría A partir de la herencia Socrática Entonces En los textos Socráticos Sócrates No termina llegando A ninguna verdad Siempre Pregunta 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 Constante En ese punto Creo que es injusto Con el pobre Sócrates Achacarle esto De la Momificación Conceptual Porque Si bien La herencia Filosófica Convierte Al concepto Como una momia Como un fósil Como algo muerto Perdón Que me traben En la En esto Que conservamos De Sócrates No hay Una momificación Siguiendo Estas interpretaciones ¿No es cierto? Entonces Al ser El Pensador De la constante Pregunta No llega nunca A un Concepto Y como dice Laura Como dice Laura La liga Obvio No, a Guille No lo conozco Pero bueno Como dice Laura Sócrates El mejor Sócrates La termina Ligando Por la Por lo que se cree De él Por lo que se construye A partir de él Hubiera escrito Un libro Sí, la verdad Sócrates ¿Por qué no escribiste Libro? Bueno, a ver Otra cosa No, pará ¿Por qué Sócrates Nunca escribió Ningún libro? A ver si alguien Lo sabe ¿Por qué Sócrates Nunca escribió Nada? Hay varias teorías Sobre esto ¿Por qué Sócrates Nunca Sí Estoy haciendo Un poquito de tiempo Para que contesten ¿Por qué Sócrates Nunca escribió Nada? Voy a empezar Con una teoría Que para mí Es la más errónea Que dicen Que Sócrates Nunca escribió Nada Porque no sabía Escribir Ponele En la época Digamos La escritura No era algo Tan avanzado Creo que había Escribas Gente que escribía Por Y algunos que sí Sabían escribir Mirá lo que dice El auto te pide Fran Anda a escribir un libro Le dice Nietzsche A Sócrates No escribió nada Nietzsche La palabra Escrita Dice Sofi Fija la respuesta Exacto Yo quería llegar Era eso Como dice Turi Porque no Practicó Calibrafía Con Turineto Sí Creo que Tiene Tomado Por ahí También Bueno Lo que dice Socrates Eleonora Para mí Va por ahí Porque Sócrates A ver Hay una de las Interpretaciones Tiene que Tiene que ver Tiene que ver Con esto Sócrates Aparentemente Pensaba Que al escribir Algo Una verdad Un concepto Lo que sea Muere Al escribir Un concepto Una idea Ya no Ya no La podés Discutir Porque Ya está Escrita Está bien Le podés Contestar Después La historia De la filosofía Es la historia De las Respuestas A esas Cosas Escritas Entonces Termino con esto Y ahora Haremos los comentarios Que están poniendo ahí Abril y Octavio Dijeron algo Sócrates Para mí Digamos Es una Interpretación Aceptable No escribe Nada Justamente Para hacer Lo que Nietzsche Le critica Creo que Lo dije al revés No sé Tú A ver Corregime Sócrates No escribe Nada Para que Justamente Para que Nietzsche No lo critique ¿Por qué? Esta no lo gole Pero yo no juego Después te pago La comisión Guille Sócrates No escribe Gracias Sofi No sé si Lorena No sé si La conocemos Bueno Sócrates No escribe Nada Para no matar La verdad Para no matar Convertir La verdad En un concepto Para mantener El pensamiento En una constante Búsqueda Para no Momificar El concepto Luego Platón Traiciona Sócrates Buscando la verdad En otro lado Pero fíjense Que Platón Ah bueno Sofi Un gusto Entonces Bueno Fernando Mucho gusto Claro ¿Qué tal? Entonces Sócrates Para que quería terminar Para que quería terminar Con esto Me perdí Era re importante Lo que iba a decir Que no quería fijar La verdad Claro Platón Ah Platón Ah esto Que Platón Escribe en formato De diálogo Hay algo Si no me equivoco Un libro de Confort Un estudioso De Platón Que se llama Las doctrinas No escritas De Platón Donde plantea Que el verdadero Pensamiento Platónico No estaba Lo escrito Sino que estaba En las otras cosas Que enseñaba En su academia No sabemos Porque creo que es una teoría Digamos No está muy bien Cerrada eso Pero es interesante Esto La voz La escritura La palabra El diálogo Como Y en ese diálogo Se produce la verdad Y es una verdad Que no se momifica Sino Que está en constante Está en constante ¿Cómo se llama? Reconstrucción Movimiento Exacto La palabra movimiento Me encanta La había anotado por acá Sócrates utiliza La búsqueda de la verdad Como movimiento Como excusa Para el movimiento Constante del pensamiento No hablo más Creo que vale mucho Es interesante Es interesante Creo yo que es Una interpretación Posible Donde lo que Nietzsche No creo que tome Esa lectura Nietzsche lo que está haciendo Es Tomar El trayecto histórico Del pensamiento Socrático Que de alguna manera Nietzsche lo que está haciendo Es Basarse en los eventos Que creo que ocurrieron A partir del pensamiento Socrático Con lo cual Algo que es muy lindo Como idea No es lo que ocurrió En la realidad A ver Me gustaría mencionar Algo fundamental Nietzsche De alguna manera Nos hace pensar Como un trayecto histórico De un concepto De una idea Afecta Y afectó El desarrollo De toda una cultura Creo que el alcance Del pensamiento Nietzscheano Incluso sin decirlo Es tan amplio Porque él nos habla De demasiados elementos Con una ramificación Quizá Inabarcable ¿En qué me vas? Hay una pregunta Que hace un rato Quedó atrás Que Eleonora Nos dice Pero Sócrates No se vincula Con el cristianismo No con los conceptos Religiosos Del cristianismo Pero sí Con la filosofía Cristiana Y decir Filosofía cristiana Equivale a decir A filosofía europea Por ¿Cuántos años? ¿Mil y pico? ¿Mil y pico De años? No El dualismo platónico No sé Si se terminó Del todo Todavía Y hay cada uno Que por eso El Nietzsche Con el martillo Trata de Rumpir las ideas Platónicas A eso A eso quiero llegar Por eso Me enganché De la pregunta De Agustín Por lo siguiente Cuando decimos Filosofía cristiana Socrática Platónica Estamos refiriéndonos Que hubo una institución Que en esta discusión Jugó un rol fundamental Como si fuese Una cápsula del tiempo Una idea que Siempre usan en el taller ¿Qué es la iglesia católica? Bueno Las iglesias cristianas Pero principalmente La católica Como pensadora ¿Por qué digo Como cápsula del tiempo? La iglesia católica Toma La filosofía clásica De Sócrates Platón Y Aristóteles Y la desarrolla Al infinito Cuando digo esto Me refiero San Agustín Santo Tomás De Aquino Como quizás Los más grandes exponentes Del pensamiento medieval Son hijos de Aristóteles Platón Y Sócrates Con lo cual Estamos hablando Claro Por las religiones Bueno en realidad En honor a eso Del dualismo No sé si es propio Del Platón Eso ya viene Desde algunas anteriores Cronológicamente hablando Es bastante más oriental Pero A ver Lo que estoy tratando De plantear Es lo siguiente Hay Una tradición Cultural Que la filosofía Colaboró En gestar Que tiene que ver Con lo judeo cristiano Moral Filosófica Científicamente También Judicialmente Hablando Hay un montón De elementos Del judeo cristianismo Que Básicamente Me están pasando Facturas de pruebas Que desaprobaran Fijate como es la vida Se viene en esta charla Para pasar facturas viejas A ver No quiero perder El hilo de la charla Lo que hace Y creo que tu Interpretación socrática Es muy válida Es una de las interpretaciones Posibles Yo incluso hasta acuerdo Que la intención De Sócrates fue esa Ahora bien Lo que ocurrió Fue otra cosa Lo que ocurrió Fue que a Sócrates Lo agarraron Lo interpretaron Muy bien Muy bien Lo interpretaron Y entendieron Que el pensamiento Socrático Era la semilla De la filosofía Griega clásica Y esa filosofía Que es la lógica Que construyó El juicio La lógica clásica Que después lleva La lógica matemática Todos los principios Que desarrolla Aristóteles En la lógica Son la pata Del pensamiento Cristiano Y eso equivale A decir Que la moral Del siglo XIX Que Nietzsche Le daba Con todos los fierros Que podía Y gran parte De todo el proceso De construcción Del siglo XX Es en parte Producto De las herramientas Filosóficas Tan potentes De Sócrates Platón De Aristóteles Por eso creo Que Nietzsche Todavía es tan potente La idea de la muerte De la muerte de Dios Que no era de Nietzsche Pero no sé Por qué le dieron Más bola a él Porque es más popular Como dijo Es más popular Sí, no sé Lo dijo mejor A lo mejor Pero no es de él La muerte de Dios No entendí bien Nunca por qué Primero No fue el primero Pero seguramente Fue el autor Que los filósofos Del siglo XX Leyeron Sí Escuchá Dale, dale No, dale Decime No, ahí nos preguntan Si podemos dejarlo grabado No sé Nunca hice un vivo No sé cómo se deja grabado esto Sí, seguramente Que estaría bueno Dejarlo grabado Tengo que finalizar antes ¿No es cierto? Para que quede grabado Sí, última Seguimos un rato más Dale, dale Reiniciamos el vivo En un ratito Cortando Empezar Chau, chau Dejalo compartido Laute Seguro que quiere finalizar ¿No?